Música Y hola amigos soy yo TheGayUnderGamer y hoy les voy a traer aquí un nuevo video Bueno chicos en esta ocasión les voy a enseñar como hacer un generador de diamantes para Minecraft Pocket Edition 0.15.6 Y bueno chicos antes de continuar con este video vi una meta de 2000 likes Obviamente aquí llegamos a la épica meta de 2000 likes voy a traer más tutoriales de lo que sería obviamente cualquier cosa Solamente que sea sencilla de hacer y que ustedes la comprendan y que les funcione para su Minecraft Pocket Edition Como en esta ocasión les veo traiendo un generador de diamantes que la verdad es bastante sencillo Ahorita lo van a ver a continuación y como les digo que llegamos a esa épica meta de 2000 likes Voy a seguir con esta sección que trata de hacer tutoriales de cualquier cosa de Minecraft Pocket Edition Solamente que no sean tan complicadas para que ustedes las puedan hacer En esta ocasión como están viendo este es un generador de diamantes Como están viendo este es el mecanismo Ahorita les voy a enseñar más adelante como hacerlo Y funciona de la siguiente manera Ustedes van a poner una pared así como esta para que obviamente la parte trasera pues no se vea Y obviamente lo que sería el mecanismo pues no se vea tan feo Obviamente y bueno van a lo que sería arrancar lo que sería este Minecraft Y bueno ya aquí les va a estar lo que sería como un generador como lo que sería Bedwars O Edwars como le quieran llamar Si son de Minecraft Pocket Edition o Minecraft de PC Este es un generador típico de lo que serían estos servidores Y como están viendo es 100% funcional O sea es que funciona Funciona bastante bastante bien y la verdad pues es que O sea vean esto o sea es lo mismo O sea es casi casi lo mismo Y ahorita les voy a enseñar como funciona todo esto Bueno más que nada como deben de hacer este mecanismo que es bastante sencillo Y lo vamos a hacer por este lado Ahora nosotros vamos a encargarnos de hacer Bueno más que nada de este lado Y vamos a hacer lo que serían unos huecos Aquí vamos a hacer creo que era 5 de largo Si no estoy mal Era 5 de largo y 4 de ancho me parece 4 de ancho creo que era lo correcto Y si estoy mal pues ya ahorita yo lo corrijo O sea no hay ningún tipo de problema si estoy mal en eso Porque eso es lo que menos importa Lo más importante es como debe de quedar el mecanismo Porque sin el mecanismo recuerden Pues obviamente todo va a funcionar mal Y obviamente no les va a funcionar lo que sería el generador Bueno más que nada el generador Y carajo que estoy hablando un poquito mal Así que a ver vamos a poner lo que sería la tierra Que acá ya la Ya 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 estoy empezando Y ya la estoy poniendo mal lo que sería la tierra Carajo ok Aquí ya vamos a rellenar con esto de tierra Y aquí ya está lo que sería Más que nada lo que Bueno la base para hacer todo el mecanismo Van a hacerlo como les estaba diciendo Es de 5 de lo que sería 5 de largo Y era 4 de ancho Vamos a verificarlo por esta parte Efectivamente era 5 de largo Y 4 de ancho Así que estoy bien O sea no no estoy mal Así que no soy tan No soy tan nudo Haciendo este tipo de tutoriales Antes si Bueno tal vez antes si Pero ahora ya Ahorita ya ha mejorado un poquito Y bueno como les digo Van a ponerlo Bueno alrededor van a poner lo que ustedes gusten Yo pongo lo que sería Obviamente el bloque de hierro Porque obviamente se ve un poquito más elegante Y se ve más bonito Ustedes lo pueden hacer con el bloque ya en si de diamante Pero yo digo que el toque final de diamante Lo da mejor ya cuando lo pongas para Bueno para el generador y eso Se ve mucho mejor Y ya cuando pongan esto Ya solamente van a rellenarlo Como les digo Alrededor de lo que ustedes gusten El bloque que quieran Yo le puse lo que sería el bloque Bueno más que en el bloque de hierro Porque se ve bastante elegante Y después ustedes van a hacer aquí como un zig zag No sé si me explico Más o menos es como un tipo así como que pone Bueno una suposición Pones un tipo de zig zag Como de esta manera Pones un bloque acá Uno acá Y otro acá Ok Así debe de quedar de la siguiente manera Así como lo están viendo Bueno acá también lo puse de esa manera Bueno lo puse igual De hecho lo puse de la misma manera Y ya después Ya cuando hayan hecho este tipo de zig zag Solamente lo único que van a hacer Es poner lo que sería Ahora nos vamos a ir al apartado de las vías Así como lo están viendo Tenemos que poner vías Porque recuerden que el mecanismo Necesitamos lo que sería el minecraft Porque si no Obviamente no va a funcionar Lo que sería el mecanismo Así que vamos a poner ya Lo que serían todas las vías Para que obviamente No nos confundamos en una en otra La principal vía es esta La bueno no me acuerdo como se llama Es el riel detector Es el principal riel O la bueno Principal vía Como le quieran llamar Que necesitamos Y la vamos a poner aquí Donde recuerden que es lo principal Porque aquí Aquí adelantito Va a ir algo Bueno más que nada Aquí adelantito va a ir Algo que va a hacer Que funcione todo el mecanismo Bastante bien Y ya después van a poner Lo que sería la vía activadora Que es esta que están viendo en pantalla Esa vía la van a poner alrededor De lo que sería El riel Bueno más que nada el riel O vía detector O como le quieran llamar carajo Porque ya me estoy Enredando Y bueno En las esquinas En cada vuelta Para que pueda funcionar bien Van a tener que poner Una vía normal De estas Las que están desde hace mucho tiempo En minecraft pocket edition Van a poner esa vía Después van a poner La vía de Bueno la vía La que es de Que energiza Más que nada La vía de Bueno si De energizar Así como se dice Carajo Y por acá van a poner otra vez La vía De Bueno esta vía Que no me acuerdo Carajo Vía activadora Siempre se me olvidan Los nombres de las malditas vías Ok Ustedes solamente van a hacer esto Y como les digo Se me están olvidando Los nombres de las vías Esta es la vía De energizar Esa pinche vía Que se me está olvidando A cada rato Y ya como están viendo Ya aquí ya lo hice Así como lo están viendo De la siguiente manera Así Así debe de ir Así carajo Así Así como lo están viendo Porque se me olvidan Los nombres de las vías Carajo O sea hago todo el mecanismo bien Pero se me olvidan Los nombres de las vías O sea Ay dios Es que ni yo me entiendo No me entiendo ni yo Y bueno Ahora necesitamos unas botas Ok No las botas Las botas No se necesitan Era algo troll Y ya después ponen Lo que sería la antorcha La antorcha de Redstone Van a poder En esta Bueno más que nada Igual como lo pusieron Anteriormente Como zig zag Así como pusieron los bloques Así van a poner las antorchas Y ahora ustedes van a poner Lo que sería el soltador El soltador lo van a poner En esta parte de aquí Enfrente de lo que sería La vía Bueno más que nada Vía detector O riel detector Como lo quieren llamar Coño Y ya cuando pongan esto Solamente van a tapar Todo este mecanismo Que acaban de hacer Pero obviamente lo van a tapar A su manera De esta manera No Ustedes lo van a tapar Con el bloque que ustedes gusten Pueden taparlo Con lo que sería Como les digo Un bloque de diamante No sé Alfombra Pueden taparlo Con lo que ustedes gusten Pueden hacerlo Con lo que ustedes gusten Pero yo lo hago así ¿Por qué lo hago así? Porque se ve mucho más elegante Se ve más bonito Y pues obviamente Lo hago de esta manera Y después van a poner Lo que sería El bloque de hierro De esta manera Van a poner adelante Lo que sería El soltador Que recuerden Que era el soltador No se lo expliqué muy bien Era el soltador Y van a poner Adelante del soltador Van a poner Un bloque de diamante Y abajo Para que se vea mejor Otro bloque de diamante Y ya con esto Solamente atrás Van a poner Lo que serían los diamantes Aquí vamos a poner Bueno vamos a poner Lo que sería El stack Vamos a poner Los 64 Para que obviamente Genere bastante diamante Se puede decir Que es automático Si en si es automático Solamente Bueno lo necesitas Estar cargando O sea estar cargando A cada rato Los 64 Cada vez que se te acabe Es lo único malo Y por acá Vamos a poner Ahora si Lo que sería La vagoneta O como le quieran llamar O minecart O como le decían Antiguamente Y vamos a arrancarlo Maldita sea Porque va muy lento Y ahora si Ya arranco Y va a estar Soltando los diamantes Automáticamente Así como están viendo Llamas Mejor no los puedo explicar Tampoco soy alguien Experto en haciendo Tutoriales Las mejores cosas Que hago son Reviews de servidores O reviews de O nuevas versiones O APK O no sé Noticias Todo eso Así que Tranquilos Si no lo hice muy bien Pero recuerden Recuerden que pues Para mi Lo hice bien Porque explique Lo básico Explique todo O sea Todos los materiales Que se necesitan Que la verdad Es bastante sencillo O sea Yo no le veo La dificultad O sea Estás haciendo Lo que sería El Bueno esto Que puedes Puedes hacerlo Como algo parecido A Bed Wars O Ed Wars O sea Es que es muy parecido Yo no le veo La diferencia Más que nada Y como les digo Es un generador Más que nada Automático Porque Estás generando Los diamantes Automáticamente Y me parece Bastante genial Chicos Y bueno Vamos por esa Épica meta de 2000 likes Si quieren más tutoriales De Minecraft Pocket Edition Ya estos tutoriales Un poquito más Se puede decir Avanzados Que fáciles Pero bueno O sea Tampoco son tan avanzados Que no los pueden hacer ustedes Y bueno chicos Yo me despido Vamos por esa Épica meta de 2000 likes Y recuerden seguirme En mis redes sociales Twitter Y se gran Google Plus Bueno más que nada Principalmente en Twitter Porque Ahí es donde luego Yo estoy mandando saludos Para los próximos videos Y también porque En este video Hay algo muy especial Que iba a mandar Hoy Hoy iba a mandar saludos Pero aún sigo enfermo Y pues obviamente El tiempo se me agota El tiempo Si yo mando saludos El video de hoy Lo iban a tener más que nada Si porque ya es el día de hoy Lo iban a tener como A las 8 de la noche Así que por esa razón No voy a mandar saludos Ya hasta el otro video Que ya esté un poquito mejor De hecho ya estoy un poco mejor Gracias a Dios Ya la enfermedad Esta del Zika Pues ya se me está curando Mucho mejor Y espero les haya gustado Este grandioso video Vamos por ese Epicamente de 2000 likes Y ya saben Hasta la próxima chicos Un bye Everything changes ¡Suscríbete al canal!